Bueno, nos encontramos en un mercado típico, tailandés, concretamente el mercado de las flores se llama, y aquí pues podemos ver cómo transcurre la vida cotidiana, la verdad que es bastante curioso, pero espero que no les moleste mi cámara, pero es que no me puede resistir, es que esto es algo que hay que mostrar, creo que abren a las 4 y mientras tanto pues aquí estamos en un paseíto, bueno abren a las 4, ya están todos los puestos casi abiertos, pero interesante, mira caña de azúcar y nada pues un mercado típico, tailandés, en el corazón de Bangkok.